Seguimos en el doce Seguimos en el doce Con sonido verano Y con sonido, a ver de donde viene esto Porque me da que es de una muy linda localidad Si, mira Viene Juliana y Candela De doce y seis años Que nos ven desde un pueblito que se llama Impira en el departamento de Río Segundo Tiene sonido a un pueblo hermoso No, y tiene sonido a que Esas vacaciones está Todo el día en la calle Hay agua, hay carnaval Hay vecinos jugando Y mira todos los saludos que tienen Queremos saludar a nuestros papás Laura y Sergio Hermanos Axel y Cleber A los nonos Omar y María Y para mi tía Lorena y Omar Y prima Leila que los están visitando De Catriel, Río Negro Saludo a todos También un saludo para mi tía Jessy Y mis primas Gerald, Yamín, Helen, Seila y Luciana Ahí está, un beso para todo Te quedó alguien por saludar A todos los que te conocen Ahí está Ahí está Listo, Juliana y Candela Vos quedás bien con todo el mundo Creo que es la primera vez Que nos llega una aperturita Desde Impira Así que nos gusta que inauguremos Pueblos y localidades Y ciudades De toda nuestra hermosa Córdoba Así que por donde estén Manden Que nos encanta Por ejemplo Sí, estaba pensando en Impira Quiero una de Noe Tinger ¿Alguna vez tuvimos alguna de Noe Tinger? No Me parece Ay, Natalia, Natalia dice que sí Dice que sí Bueno Quiero una de La Carlota Pero hay lugares que son fijas De Las Varillas, por ejemplo Tuvimos un montón Sí De San Francisco creo que también Sí, de Villanueva también De Villanueva también De Villa del Rosario llegan muchas Sí, de Mendiolaza, de Villa Allende Ahí tuvimos un montón Sí Pero de Calchín De Calchín también Tierra de De Julián Claro, por supuesto Pero por ejemplo No sé Alguna de ¿Qué más puede ser? Algo que tenía del norte De Alicia, por ejemplo No sé Pero le fuimos a romper las cienes Le fuimos a romper las cienes No sé si tuvimos aperturita de Alicia Yo quiero de Tulumba De algún lugar por ahí De Tulumba Por favor, de Tulumba, sí De De Anfunes, de Totoral De esa zona nos hace falta De San Juan de la Dormida, sí Algunas de esas ahí queremos Que nos manden una aperturita ¿Pueden cumplir con eso? Sí, al 351-266-12 Hoy nos vamos a vestir De Parque Jurásico Nos vamos a vestir Y vamos a entrar en clima Porque vamos a hablar de dinosaurios Atención familias Si tienen chicos y chicas Que son fanáticos de dinosaurios Y les doy un dato Se conoció hace muy poquito tiempo Un estudio Sí Muy importante que se hizo Que los niños Que les gustan los dinosaurios Desde así, chiquititos Chiquititos Tienen una inteligencia promedio superior Ay, qué susto Chicos, avisen Este está vivo Como el que decía Susana Bueno, cierro la idea Tienen una inteligencia promedio superior En su edad En la media Para, o sea Si te gustan mucho los dinosaurios Sos más inteligente Así que promuevan Promuevan los dinosaurios A las niñas Sí, absolutamente Mirá lo que es este Me parece que es bueno ¿Este ¿Vivo? ¿O come humanos o no? No, me parece que está a dieta ¿Es vegano? Sí, es vegano Está en toda esa movida Sí, no, no, no Me parece que carne no come ¿Seguro? Sí, sí, sí O lo sumo cada tanto un pollo No, no, no Es tranquilo Había poza época Había otras cosas Tampoco había dinosaurios en el 2024 Y nosotros decidimos Hacemos que todo sea posible Es así Y nuestro consigno del día de hoy Tiene que ver con esto Si fueras un dinosaurio ¿Cuál serías? ¿Cuál serías? A mí me gustaría ser Uno de estos Que tienen acá La cresta, ¿viste? Porque me parecen facheros Tienen como accesorios Claro, ¿me entendés? Nosotros usamos aros Ellos usaban eso Claro O el cuello largo Ah, ¿eh? Lo vimos Los herbívoros Sí, por ahí estaba Sí No lo vimos Bueno, por ahí andaba Y vos, Ale No, yo ya dije hoy Desde tempranito Yo soy Rex de Toy Story Que tiene los brazos cortitos Sí, a mí esa época Así tan No, no me gusta Ah, tan de gigantes así Sí, sí Me gustaría mucho tener Un Ah, una máquina en el tiempo E ir a respirar El aire ese Ah Ay, chicos Las plantas gigantes No, para Me parece que Está caminando un montón Con esto del aumento del boleto Y todo eso Justo llegó a Córdoba Y no pudo sacar el boleto No pudo sacar Está caminando como loco El dinosaurio este Que, bueno, que le va a venir bien Con la dieta y la vida sana Que está llevando Obvio, por supuesto Sí Y hoy nos vamos a meter en este mundo Porque hay una muestra Que se está llevando adelante En Córdoba Que es muy preciosa Y que tiene que ver Con meterse en el mundo De los dinosaurios Pero sobre todo Vivirlos En tamaño real Y descubrir Todo lo que uno puede aprender Sobre ese mundo Te vi que el domingo fuiste Sí, estuve con mis niños Sin espolear mucho Sí Decime algo que hayas aprendido En la muestra de los dinosaurios Nombres de dinosaurios Que creí que sabía Sí Y no Y no Nos confundimos en varios O sea que, por ejemplo Vos ves este y decís Es un tiranosaurio Rex Estoy segura Y nos pasó con el velociraptor Lo vimos y dijimos Ese es un velociraptor Y no era Ah Era uno parecido Y aprendimos por qué Mira Sí Y pero cómo lo viste Ah, bueno Si querés saber cómo lo vi Freddy Bustos te lo va a contar A ver Hola Freddy ¿Cómo están ustedes? Yo estoy en modo coordinador De Podría haber sido coordinador De parque Es más Me había dado El test vocacional Me había dado Que me dedique al turismo Por ejemplo Guía de turismo Una cosa así Sin duda Y recién estaba Hablando con ellos Que vamos a entrar Imágenes inéditas Estamos en el parque Quality Seguramente ustedes acá Han venido alguna vez Muy pitucas Para ver, no sé Algún espectáculo Una noche Bueno, de día Es así como está Vamos a entrar a la arena Donde Están los dinosaurios Y ahora van a ver Imágenes inéditas Donde un dinosaurio Un dinosaurio Se come un montón De niños Que van a ver Son imágenes muy fuertes Me gustaría A ver Marcelo Ay Freddy Me da un poco de miedo Esto Música de tensión ¿Están listos Para que se los coma Un dinosaurio? Sí Bueno Ustedes no habían salido Pero no habían nacido Pero una mujer una vez dijo Adelante mis valientes Y ahí van Ahí nomás Ahí está Y están entrando un dinosaurio El dinosaurio se morfó Más o menos como Y a unos 10 15 Hay otros Bueno, vamos para atrás Vamos a ver Ahora es el momento Que el dinosaurio vomita Niños No Vamos para atrás Bueno Síganme en las redes sociales Puedo hacer fiestas infantiles también ¿De dónde son? De Barrio San Roque De Barrio San Roque ¿Conocían acá el Quality? Sí Sí ¿Han paseado este verano? ¿Han ido a algún lado? Por ejemplo ¿Han ido al río? A La Pile Cuéntenme Sí Sí ¿Está rico Chupetín? Sí Acá tenemos un nicho de verano ¿Estás contento el nicho de verano? ¿Estás listo para entrar? Sí Bueno Hay toda una historia detrás de ellos Los vamos a tratar de mostrar a todos Para que los vean en casa Son todos de Barrio San Roque Hay una acción entre el Quality También una ONG Y vamos a hablar con la dueña de casa No del Quality Ojalá Ojalá Ya quisieron No, pero Vos sos la encargada De estar en el día a día Con ellos en Barrio San Roque El Merendero ¿Cómo se llama el Merendero? Se llama La Casita El Merendero Pertenece a la Asociación Civil Acción Participativa San Roque Sí Funcionamos desde 2016 Desde 2018 Tenemos documentos Digamos Tenemos personería Y estamos funcionando Con los chicos Tenemos talleres Talleres de capacitación Sí Tenemos asesoramiento jurídico Y la Feria de los Sábados Para los papás también Para que puedan tener un ingreso Bueno, recién me contaba una amiga Lo difícil que está todo Podríamos ir por ese lado Podríamos hablar Está complicado Sabemos que está difícil Está difícil Pero hoy vamos a disfrutar un rato Sí Un pasadito que se pudieron dar Sí, gracias a la Fundación Moma Que nos ha sacado ya en otras oportunidades Hoy nos regaló esta sorpresita De venir a ver los dinosaurios Los chicos que están felices Bueno, Fundación Moma ¿Cómo andás, maestro? ¿Vos hay encargado de conectar a ellos Con el Quality Para venir a pasear? Sí Tratamos de fomentar esto De que se involucren Tantos empresas privadas Como es el Quality Como también los medios de comunicación Y nosotros tenemos Cuatro centros comunitarios Hoy vinimos con la casita Para vivir una experiencia Y que los chicos puedan divertirse Y pasar un día distinto Bueno ¿Y van a merendar acá? ¿La van a pasar bárbaro? Vamos a merendar Después de conocer un poco Los dinosaurios Que los chicos se asusten un poco Vamos a compartir una pequeña merienda Y ya después Volvemos para el barrio Para llevarlo y terminar Y Quality Se puso la 10 Y obviamente Los ha traído los chicos Que ahora sí Vamos a ingresar Pero como ustedes Ah, yo estoy en plan De coordinador de viaje Vamos a cambiar todo Los últimos con carreteros Serán los primeros Vengan los últimos para acá Vengan, vengan, vengan Vengan, 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 vengan Vengan, vengan, vengan Vamos, vamos, vamos Rompan filas Dijo Mira Ahí está Se vieron tímidos Y ahora vamos a entrar Vamos a entrar todos Vamos Vamos a pasar Yo ya les expliqué Que hay mucha oscuridad adentro Porque entramos a un tiempo Que ya pasó Y acá tienen dinosaurios Para ir conociendo Ustedes vayan, vayan Vayan, vayan Vayan conociendo Los dinosaurios La experiencia inmersiva Tiene sensores de movimiento Entonces cuando los chicos Se acercan Empiezan los dinosaurios A moverse Ahí está el que a vos te gusta Y acompañó Ay, qué bueno El cuello largo Me encanta Freddy Todos mirando para arriba Ahora, wow Todos mirando para arriba Ahí obviamente son niños Los del Quality Y los de la muestra inmersiva También ahora los van a tratar De acompañar Es un recorrido que pueden hacer Todos los cordobeses Está espectacular Tiene guías con la información No sé si han hecho alguna vez Esto, lo que son muestras inmersivas Donde juega el sonido El tacto Y la verdad Que hay bichos por todos lados Y a medida que se van acercando Se mueven Y ahí bueno Ya empieza la experiencia de cada uno Recién Yo les cuento Total, no nos está viendo nadie Les explicaba Yo les decía Que si ven algún compañerito Algún amiguito Que por ahí se asusta Le da un poco de julepe Julepe es una palabra Que los niños manejan muchísimo Qué obvio Que no se rían Que lo acompañen Para No, y aparte No, mire ahí Porque puede ser Por ejemplo A ver Yo me voy a acercar Acá Tengo tres Por ejemplo ¿Cómo se llaman ustedes? Martina ¿Y vos? Jasmine Jasmine ¿Y vos? Naomi Naomi ¿Querés que dejemos la luz Un ratito? Así No está tan oscuro O apagamos Y te vas con los dinosaurios ¿Estás con miedo o no? Un poquito me parece ¿No? Pero está lindo ¿Y vos? Y vos no Te deschocha ¿Y vos? ¿Por qué es hincha de verano Miedo o no? Tampoco No Yo también soy hincha de verano ¿También soy hincha de verano? Vamos Ya voy a encontrar un hincha de taller Por ahí Las tres son hincha de verano ¿Y vos cómo te llamás? Malena Malena ¿Y vos? Lara Ay Lara Ay Lara Qué bonito nombre ¿Vos cómo te llamás? A ver por acá ¿Ustedes cómo se llaman? Leonel Leonel ¿Vos? Brianna ¿Cómo? Brianna 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 Qué bonito nombre ¿Y vos? Diego Diego ¿Les gusta? Sí ¿Vamos a ir recorriendo? Hay que ir para allá Vamos para allá Hay más dinosaurios Vamos La muestra Además de las figuras Que son robóticas Realmente La transmisión de la realidad La recreación de la realidad Es asombrosa Están los chicos fascinados Tiene distintas etapas Como esta Donde Como les contaba recién Todas las figuras Tienen la información De cada uno Creo que vos Flor Por algo que escuché Este es tu favorito Sí Me encantan esos El Triceraptor Sí Me encantan todos Los que tienen creencia Y eso Hola Yo la verdad Para mí son todos iguales No No Me tirá un cocodrilo Me tirá un cocodrilo acá Y creo que es lo mismo Pero he hecho un gran esfuerzo Un gran esfuerzo Ah no Pará que Yo quiero acá Vení 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 ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Joan Joan Quiero ver el corte Yo quería el corte así Y me lo cortaron Mirá Ah Que pedazo de corte Sos un crack Sos un crack Acá tenemos uno Muy chiquitito ¿Cómo te llamás? Te llamo Tayo ¿Tayo? Tayo ¿Tayo? ¿Tayo o Tiago? Tayo ¿Tayo? Ah Tayo ¿Y estás caminando Entre los dinosaurios ¿Tayo? ¿Tayo? Sin miedo Sin miedo al éxito Yo quiero cinco Mirá ahí Muy bien Puñito ¿Y vos? ¿Ya te pregunté el nombre? No ¿Cómo te llamás? Agata Ay qué bonito Qué lindo moño que tenés Estás muy bien peinada Soy muy transpirada Estás muy transpirada Ya vamos a entrar en una parte Donde hay aire acondicionado Y no vas a transpirar más Vamos a seguir recorriendo Estamos disfrutando Con los chicos de San Roque Que gracias a Moma Y a Quality Se acercaron Acá es un merendero Que desde 2016 Genera actividades Acompañamiento escolar Además de servir La merienda justamente Acompañar en En realidad Tantas crisis En una barrea muy grande La de San Roque Vida Martínez Que cada vez más chicos Se suman Y más familias Necesitan Del acompañamiento Y seguimos recorriendo Esta oportunidad Mirá que hasta ¿Hasta cuándo se puede venir San? Hasta el sábado 2 de marzo Hasta el sábado 2 de marzo Todos los cordoneses Podrán venir a Quality Correcto De domingos a jueves De 14 a 21 horas Y viernes, sábados y domingos Y feriados De 10 a 22 Bueno Hay gente que está viendo Los celulares Porque las están viendo En casa por ejemplo A ver cómo se está Ay no Ay no Para que no salen De televisión Es una de nuestras feriantes Para A ver Ya está Pasó el pánico ¿Cómo te llamás? No, no te tapes la cara ¿Sos feriante Trabajás con la Sí ¿Cómo te llamás? Ruth Ruth ¿Cuántos chicos tenés Ruth? Tres ¿Tres? ¿Vinieron los tres? Sí, sí, soy yo ¿Sí? Ah Mi amor, soy yo ¿La más grande? ¿Eso o ahí? Sí, la del medio Está allá atrás Y hay una del medio Bueno Hay que tratar de volver con los tres No, no, para de ningún chico Bueno Freddy Me contaba la gente del merendero Que hacen un gran trabajo Sí, Ale No, te iba a decir que A veces uno con la emoción De ir recorriendo Hay pequeños detalles De los dinosaurios Que de verdad Es hermoso Si observan por ejemplo De cerquita Van a ver que Hasta se ve cómo respiran El dinosaurio Rex Que veíamos recién Si uno se acerca Si vos ves así con detalle En el momento en que En que se empiezan a moverse Ve cómo se mueve todo Es muy lindo Pero bueno Hay que tomarse el tiempo Ir despacito Recorrerlo Porque es una muestra muy bonita Sí, tal cual La realidad que transmiten Es tremenda No solamente en la respiración Algunos por ejemplo Mueven Y ya seguramente Va a llamar uno y va a decir No, los dinosaurios No tienen pupilas Bueno, lo que sería la pupila Ahí está Se mueve Como siguiendo la presa Y así que bueno No soy más especialista En dinosaurios Sepan comprender Pero la verdad que sí Y ahora La mayoría se me escapó A uno de los puntos Más atractivos Que también tienen Las muestras inmersivas Que es la parte audiovisual Ahora probablemente El sonido entre un poco En el micrófono La luz por ahí De Marcelo De la cámara A ver Ahí está Ya estamos en una etapa Donde todo es Videos Que van pasando Permanentemente Con explicaciones De los personajes Que se muestran En la pantalla Y son proyectores Entre cruzados Que generan Que generan Una experiencia Inmersiva Esto en todas Las muestras inmersivas Que ha planteado El quality En los distintos espacios Ahora estamos en el arena En el arena quality Realmente Es un lujo Y ya los chicos Van a seguir estando Nosotros medio Como que le hemos pegado Una apurada Al ritmo De seguimos Claro Los llevamos Como chicos El baño Ya están Ya están Ya están saliendo Pero Pero ahora lo van a hacer bien Con los guías Y todo Acompañándolos Con la gente de quality Que se puso la R10 Para Ya Ahí como vienen corriendo Para traerlos Para Y acá Ustedes ven Bueno Son los niños Que se comieron los dinosaurios En vivo En la televisión Bueno Acá Nombre Ustedes no les pregunté Todavía Un saludo Un saludo Un saludo a quien A Pericle A quien A Valentín A Valentín Están en casa Mirándote Bien Y vos Como te llamas Nicolás Vos Mateo Vos como te llamas Fernando Esta remera Es muy buena Alta Alta remera Tenés Y Por acá Vos como te llamas Que te reís Mía Ay que hermosa Estás tentada Y vos como te llamas Melanie Melanie Bueno Estamos riendo mucho Y ahora viene Toda una experiencia Que los va a volver loco A los chicos Que es Actividades Y además Todavía no lo saben ellos Pero ahí ya les van a empezar A explicar Los proyectores en 3D Que son esas viseras Donde uno queda Me parece medio ridículo Ahí se están acercando Para ponerse Las viseras 3D Que dan toda una experiencia Multidimensional Dentro de los dinosaurios Pero eso Ya necesita Más paciencia De las coordinadoras Que También Para el resto De los cordobeses Que vengan a ver La muestra De dinosaurios Acá En la arena De equality Van a tener El acompañamiento De De las De las guías Que te explican Para que bueno Ahí ya los chicos Se Se vayan Un rato A un mundo Que Que solamente Existe Ahora En el recuerdo Y en el trabajo De muchos científicos Porque también De acá En la curiosidad De muchos chicos Hay un gran interés Después Un enganche En la ciencia Porque después Con una Después con una maestra O un profe Piola Que les acerque El conocimiento O sea El enganche Que genera una muestra Como esta También es una forma De traer científicos Al futuro Totalmente Que lindo Lo que nos estás diciendo Bueno la verdad Es hermoso Mucha gente Que nos está mandando Un montón de mensajes De que dinosaurios Le gustaría hacer Ojalá Freddy Ojalá Que me parece Que es el objetivo Final Además de disfrutar De pasar Un momento lindo Que esto despierte Un montón de curiosidad En todos los chicos Y chicas Que vayan ahí A la muestra Así que Del tamaño De un dinosaurio Del tamaño De un dinosaurio Freddy No me quedó claro Que dinosaurio Serías vos No sé ¿Sabrá algo? Ah Yo No Iba a decir Una barbaridad Pero No lo hagas Es que no los ubico Mucho Claro ¿Viste? Es más Yo tengo Tengo Porque No Porque yo soy más Y tampoco Conozco mucho Pero Sería como un dragón Pero es algo Que tampoco Me parece que existió Que una mezcla De los dinosaurios Esta es la parte De fantasía Te fuiste para la mitología China Para mí Serías Un contasaurio Contador de historias Ahí está Un cronistasaurio Ahí está Bueno Un cronistasaurio Bueno Hay mucho Es que después Si querés Hablamos de los De los dinosaurios También que hay No Freddy Ahí no íbamos a entrar Bueno De verdad Como siempre Siempre es hermoso Hacer recorridos Con vos Y es hermoso Que los chicos Estén ahí Así que gracias A todos los que colaboraron Para que esto se pueda hacer Y ahora le apagamos La cámara Para que vayan A chivatear Que se vayan A chivatear Y a pasarla hermosa Y disfrutar Y recorrer esa muestra Porque me parece Que ya todos los amigos Que se hizo Freddy Con esto de la realidad virtual Ya no le están dando Mucha bonita No, no, no Ya están disfrutando Como tiene que ser Obvio, por supuesto Gracias al Quality Gracias al Menendere Y por supuesto Gracias Freddy No, espectacular Qué linda esa muestra Muy buena Es muy linda Es muy linda Y yo insisto En que hay que tomarse el tiempo Porque a veces entra Y es como que quiere ir A ver todo Bueno Disfrutalo Desde el ingreso Y si te quedó algo Volve, miralo Sí, y además Esas muestras Por lo general Están planeadas Para que te lleve un tiempo Entonces Claro Tranquilo Tienes que pasar todo el día Ahí para llegar a ver todo Está bueno eso De ver respirar los dinosaurios Me da como un poquito De Puig, ¿no? Pero es muy linda Es muy linda ¿Quién quiere ir a la muestra? A mí me encantaría ¿Qué hay que hacer? Hay que participar en Seguimos ¿En serio? Porque hay Un último momento De dinosaurios Pero para Un último momento Que tiene que ver Con lo que acabamos de ver Porque es de un tamaño De un dinosaurio Es de un tamaño De un dinosaurio Ah, mirá Justo tengo acá Un mensaje ¿Qué dice? Natalia, Natalia Me dice Che, pinta un último momento Tenemos Tres pares Un adulto Y un menor Cada uno Para usar Para usar hasta el 2 de marzo ¿En dónde? En el Quality Espacio ¿Dónde? Si no De domingos a jueves De 14 a 21 horas Viernes, sábados y feriados De 10 a 22 horas Pero acá lo importante Es que hay tres pares Para que ustedes vayan Exacto Aclaramos que cada par Es un adulto y un menor ¿Sí? Para que lo puedan utilizar Para que puedan acompañarlos Muy bueno Tienen que participar Por la consigna Como siempre Al WhatsApp De seguimos Y ya están participando Che, y jueguen un poco Porque nos tienen Muy acostumbrados A la creatividad Recién alguien ponía Un... Una, no sé Una raza de dinosaurio ¿Puedes decir un tipo de dinosaurio? Sí Que decía Mi hija sería Porque tiene como una coronita ¡Ah! ¡Qué lindo! Nos gusta eso Pero queremos como El cronistasaurus El camarasaurus ¿Serías vos, Pepe? Algo así El camarasaurus Como... Ah, porque no vueles Entre ríos Pero debe haber habido El brinosaurio En Entre ríos No, pocos, pero... Dice que... Pocos Pocos, pero buenos Bueno, y vale la pena Así Lucas, ¿qué dinosaurios serías? El argentinosaurus Eh... Ah, el velociraptor Ah, mirá Muchos Jurassic Park Tenemos encima Sí Tengo miedo de seguir preguntando ¿Dani? El velociraptor No, no El Dani tendría que ser Disculpame Pero el... El tesaurus Claro No, vos serías el T-Rex Sí Por la T El T-Rex El T-Rex ¿Entendés? Claro ¿Vos, Nico? ¿Cuál? Ah, el que está... El que vuela, dice No sé No sé... Un melo... Ah Tiro al... Tiro al... Tiro al... No puedo reproducir las cosas que nos están diciendo por acá ¿Qué estás diciendo? No puedo No, y acá nos dicen del director Que le quedó así ¿Qué es un T-Rex? ¿Qué es un T-Rex? ¿Qué es un T-Rex? ¿Qué es un T-Rex? No, Flor No, por favor Hay que empezar a filtrar comentario Sí, y me gusta a mí el meme del dinosaurio también Que habla todo así Sí, también Me gustaría ser ese porque hice muchas Fs Como Florencia Ah Por eso se va bien como Señoras y señores Ha sido un vlog hermoso lleno de dinosaurios Tenemos que hacer una pausa Ya seguimos Natusaurus ¿Qué viene? ¿Lo que que viene? Les vamos a contar historias que no van a poder creer Así que se tienen que creer con nosotros ¿Por qué? ¿Qué viene? ¿En serio? ¿Otra? ¿Sí? ¿Gigante? ¿Qué viene? Ya se pasa Y seguimos Che, dale Fíjate que hay gente que es contrera Que Vos, por ejemplo, le decís No sé Los viejos son los trapos Sí Y te dicen No Porque en realidad cuando uno dice Bueno, se pone a analizar Después te dicen No, eso nada más sirve para lavar Y te dicen No También puede servir para otra cosa Yo conozco a un contrera así ¿En serio? Que se llama Mariano Y que es capaz de transformar Algo que, por ejemplo Un trapo Para limpiar los platos Sí O secar los platos En ropa fashion Eso es ser contrera y no macada Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan chicas? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Flor? Bien, muy bien ¿Cómo andas vos? A ver, vamos a explicar un poco este contexto Vos decidiste en un momento Y ya vamos a ver por qué Transformar Lo que nosotros conocemos Como un trapo Una rejilla En ropa para usar Todos los días Claro, exactamente ¿Y por qué? Y principalmente Mira Había hecho Un pantaloncito así No sé si lo Sí, sí Lo vemos bien Común y corriente Pero bueno, nada Lo transformamos En un pantaloncito corto Porque tiene Muchas ventajas Y deja ver un poquito La piel Deja ver un poquito Osado 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 Exactamente Y después también Obviamente sirve para Limpiar la ventana O sea O sea Te sentás Digamos Y vas limpiando Estás como Hacés así Y Vas limpiando Exactamente Te sentás en la mesa Y bueno Te pegás una Una piada Claro Bueno Ese gorrito Y el piluso Porque A ver Vamos a contar En serio Esto es un emprendimiento Es algo que a vos Se te ocurrió Que lo estás llevando adelante Pero que tiene Un montón de conceptos Súper interesantes Primero que puedas Transformar algo Que nunca se nos hubiera ocurrido Sí En algo usable Pero además Esconde toda esta cuestión De la circularidad De De nada De utilizar Distintos elementos Por ejemplo Para vestirnos Claro, claro Todo lo que tiene Esto de rejilla Y todo eso Es Lo que tiene también De beneficio Por decirlo de alguna forma O que está muy en boga Y es muy actual Es que sí Que es reciclable Yo Este pantaloncito Lo dejás ahí en la arena Después de usarlo Y se degrada totalmente Y es Claro Es parte de esto De la moda circular ¿No? Sí Qué escapado Sí Como ahí estoy viendo Bueno Y ahí tenés La gorra esa que tenés El piluso Gorra piluso No termino de ver bien Está espectacular eso Ya ahí le empezaste A dar hasta estructura A los trapos Barra rejilla Sí Sí, sí, sí Bueno Este justo Este es el mío Viste Que es el más personal De todos Tiene bueno Es casi Reversible Yo mucho lo uso así Que es del otro lado Que está un poco Menos cuidado Pero sí Es los pilusos Y las gorritas Estos son lo que más me piden Y bueno También con la remera De repasador ¿No? No sé si ustedes la vieron Por ahí La tienen por ahí Sí, sí La estamos viendo ¿Y te acordás del momento En el que dijiste Che ¿Pinta hacer esto Con repasadores O rejillas? ¿Fue limpiando tu casa? ¿Cómo fue? Sí, sí Tenía el detergente En la mano Y se me ocurrió No, no Estaba Estaba En la playa Yo tengo mellizas Y Y mis hijas Empezaron a jugar Con un trapo Lo que encontraron Ahí en la playa Y empezaron a hacerle Como el vestido A la A la A la muñeca Y yo siempre quería Quería Coser Quería dedicarme A un poco A la indumentaria A la moda Y dije Ah Trapo Coso esto De alguna forma También decís Bueno Empiezo esto Con algún material Que sea muy noble Muy conocido Y de alguna forma Que sea económico También, ¿no? Porque de alguna forma El trapo es barato No te cuesta mucho Entonces Las primeras Chombas Las primeras cosas Eran directamente Con la rejilla Que comprabas Ahí en el supermercado Y después Nada Como esto fue creciendo Y Está como Medio así también La gente lo demanda Nada Empecé a comprar rollos Empecé a ir a once Empecé a meterme Cada vez más En el mundo De la costura Y de De la moda Y bueno, nada Ahora estoy Lanzado ¿Y qué te dice la gente? Por ejemplo Primero cuando te descubre Y después ¿Cuándo usa tu ropa? Al principio Cuando me descubro Me dicen chanta Lo primero que me dice No ¿Por qué? No, no A la gente le gusta mucho Yo Por suerte El proyecto Tiene No tiene un año Todavía Y tiene muy buena repercusión Me han llamado Muchos medios Tengo muchos pedidos Tengo No, no A la gente le gusta Le gusta Es creativo Entonces Es novedoso Pero a la vez La gente Como los trapos Y todo eso Lo tiene muy accesible Es como que se siente Familiarizada Y nada Me lo Me lo piden mucho Me lo demandan mucho ¿Y cómo fue tu proceso creativo En este sentido? ¿Vos se te ocurre hacer esto? ¿Y tenés que pensar un diseño? ¿Tenés que armarlo? ¿Vos te formaste con alguien? ¿Aprendiste de alguien? ¿De dónde venía? Eso Eso que vos decías Yo tenía muchas ganas de coser O de hacer algo relacionado a la moda Claro Yo tengo una abuela Que ella me dio como sus primeros pasos En lo que era la costura Y con eso me enseñó a usar la recta Me enseñó a usar la remalladora Cuando yo tenía, no sé Ocho Diez años Más o menos Y después como que eso quedó ahí Mi abuela falleció Y ahora lo volví a retomar Con una profesora que tengo en Chuele Yo vivo en el interior En Río Negro Y con ella Nada Le traje la idea Ella me ayudó Me motiva Una cosa Ella es una genia Tiene 40 años De costura Entonces nada Como que ella es mi Mi ancla Ajá Claro Exactamente Y en un año Sí ¿A qué te dedicabas antes? Yo me dedicaba a tener una productora de cine Ah Hacemos varios Ah, nada que ver No, nada que ver Pero bueno Siempre relacionado con el arte Con un poco Bueno, obviamente con la indumentaria Con la creatividad Sí Sí La creatividad, exactamente Mariano ¿Y qué tenés en tu cocina? O sea, ¿cuáles son tus rejillas? ¿Es la misma tela que usás para...? Esta, sí, sí ¿La remera? No, no me vas a usar la remera para los trapos, eh Es verdad O sea, la misma tela Con eso te limpias una mesa A veces pinta a ser una remera O a veces pinta a ser un piluso ¿Es así? Claro, exactamente Sí, sí O sea, esto es lo más tradicional del mundo O sea, no hay No difiere entre la chomba Esta, la tela que utilizo para esta Para usarla al repasador Claro Claro Y salen las manchas O sea, es una tela noble para... Hasta de risa No, pero de verdad Son preguntas re genuinas las que te estamos haciendo, eh Estás comiendo unos fideos, ¿no? Estás comiendo unos fideos Me decís que se te cae Mancha la cosa Decís, pásame la rejilla Se te manchó la remera Eso, sale, ¿no? ¿Cómo hacemos? Sí, 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 sale, obvio Lo que tiene es 100% algodón Sí La ponés en la bar No se achica Y es un material que aguanta la rejilla Tanto el repasador, viste Que vos le metés palo al repasador Y no lo tirás Sí, tal cual Es verdad Que tela noble el repasador Que tela noble Eso es lo que dijo Mariano Claro, claramente Claro ¿Cuál es el artículo más vendido O el más pedido? El que más me piden es el piluso Ay, sí Es que es... No, es el libro No, es el libro No, es el libro Bueno, ahora lo que tengo ganas de hacer Adidas, viste Con las rayas amarillas así Más oscuro Más para de última Podés usarlo para algo más Tipo branch Claro Casual Es todo cool a tu alrededor, Mariano Porque vos a los repasadores Los transformás Y le das como una cosita cool El branch Viste Es todo así, cachero ¿Te sorprendiste con alguien usándolo? O sea, le llegó a alguien Que va a decir Guau, mira quién está usando mis productos Alguien así Bueno Me han llamado en muchos lados Pero sí Nada Lo que es lo más impactante Es eso Yo vivo en un pueblo Y la gente Que venís caminando por la calle Y decís Ah, mirá Quién viene con la remera Y aquí se puso el pantalón Y el coso Nada No es tanto por ahí Las celebrities Sino más que nada La gente que vos Que vas a tener A tu alrededor Que decís Ah, se lo ponen Y no se lo ponen Porque los voy a ver Si no se lo ponen Porque es cómodo Lindo Y resulta agradable Ponérselo Claro Pero esa es la mejor crítica De todas Entonces Que la gente lo use Claro Totalmente Vas a la casa De un amigo Y tiene el pantalón puesto Tiene el coso Es esa Qué lindo Es gratificante Claro ¿Y te imaginás En una pasarela? ¿O ya estuviste En una pasarela? No Me invitaron A hacer un pasarela El año pasado En un capital En Palermo Había como un desfile Pero No me terminó De convencer Andaba mucho Las corridas Toda esa época Diciembre Es como una temporada Muy alta Pero sí Obvio Me imagino Si vos me preguntás A mí Yo te digo Gran alta costura Allá arriba Es un emprendimiento Gigante Che Qué bueno sería Un vestido de alta costura Con repasadores Claro Pensalo Bueno Hacia allá vamos Allá vamos Primero voy a Hacer un taco Después un Sobre todo Y después me voy a lanzar A la alta costura A los vestidos Más de noche Y eso Ahí está Ahí está Bueno de verdad Hermoso conocerte Nos encantan Estas historias de emprendedores Gente que se le ocurre cosas nuevas Y que además Lo hace con tanto buen humor Y tanta energía linda Como vos Porque incluso Es muy gracioso Cuando publicas Y pones Esto lo puedes usar Como short O para limpiar los platos Vos mismo Ya te estás riendo Antes de que alguien Te diga nada Así que Felicitaciones por esto Muchísimas gracias Muchas gracias Por el interés Por la nota Todo esto Me suma muchísimo Y me dan ganas De seguir Vamos Bueno te esperamos En algún río de Córdoba Para que hagas Algunas fotos Ahí con los pilusos Bien Perfecto Obvio Gracias Mariano Un beso desde Córdoba Chau chau Chicas Gracias Mira Yo me quedo Con una cosa de Mariano Viste como se le ocurrió ¿No? Jugando en la playa Con sus hijas Hay que ir más al río Chicos A la sierra Hay que tener tiempo libre Hay que tener tiempo libre Cada tanto Este será un mensaje Del universo Para que se nos ocurran ideas Hay que aburrirse primero Yo le quiero mandar A alguien Que está muy poco aburrida Porque siempre está En actividad Alcira Es nuestra televidente Te digo que Número uno Está ahí Peleado el podio Hoy está cumpliendo años Desde Carlos Paz Y además Es la autora De una de las cosas Más lindas Que tenemos Que seguimos Que es Natalia Natalia Pero por supuesto Alcira un beso Gigante Para vos Que pases un día Precioso 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 Y aprovecho Mira Me voy a colar En el saludo A Ludmila Que nos está mirando Que también es el cumpleaños Besos gigantes Todos saludos A todos los que cumpleaños Y puedo uno más Porque acá Me están diciendo Che queremos entrar Para la muestra De los dinosaurios Eso es por el whatsapp Pero me dicen Bueno Les respondí Mándenme whatsapp Bueno pero para Mándenme un saludo Un saludo A hermanitos Papis Abuelos Ferniplas Como siempre Compras de más Y pagas menos Vayan Síganlos en las redes sociales Todos los días Están publicando Las ofertas Los precios Así que aprovechen Que de verdad Está muy pero muy bueno Para arrancar Las clases Con todos Qué lindo Che tenemos ganadores Ya tenemos ganadores A ver Aparecen ahí En la pantalla O los tenemos acá A ver A ver A ver Y además Yo quiero Yo voy a decir Los nombres O voy a decir Los apellidos Qué preferís Como quieras Para meterle un poco De misterio González Galván Y Vaca Son los apellidos De los ganadores El Vaca Te digo que es más fácil Pero el González Por ejemplo ¿Quién se lo lleva? Claro Claudia González Es una de las ganadoras ¿Qué dice? ¿Qué dinosaurio serías? Mi hijo dice Que tiene cuello largo El de la película Un gran dinosaurio Es preciosa esa peli Es muy linda Hoy hablábamos De películas de dinosaurios Hace un montón Hay un montón De películas de dinosaurios O Barney Barney ¿Te acuerdas? Barney Es un dinosaurio Está bien Bueno Yo no lo llegué a mirar Hola soy Nadia De Colonia Tirolesa Ellos dicen ser Un velociraptor El varón del medio Un triceratops Y la más grande Tiranosaurio Rex Ahí está Me encantó Nadia Galván 328 Que se lleva Otro por de entradas Y José Luis Vaca 327 Dice Mi hijo es fan Le gusta el Indominus Aunque no existió Su cumple va a ser de dinosaurio Y entonces claro que tienen que ir José Luis Vayan y disfruten mucho De esta muestra Cada uno se lleva Entonces un par de entradas Para un adulto Y un menor Ay que lindo Ey Unos mensajes tan lindos Nos están llegando con los dinosaurios Yo no puedo creer La creatividad que tienen Es muy lindo Es que el mundo de los dinosaurios Debe haber sido lindo Vivo Vivo Yo sí Vivo Totalmente Vivo 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 Yo te protejo De cualquier cosa No llores más Aquí estoy Fágil te ves Dulce y sensual Quiero abrazarte y te proteger Esta fusión es irrompible No llores más Aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será Y para siempre Amor En mi corazón No importa el que dirás Dentro de mí estarás Siempre Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que le impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar Para soñar Un día llegaré Llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Encontraré Y de valor Paso a paso iré Y persistiré La verdad Belleza y fialdad Juntos hallarán Más que una amistad Algo allí cambió En su corazón Una historia irá Mágico final Bella y bestiazo Siempre está igual Siempre sin pensar Siempre existirá Como la verdad De que el sol saldrá Bella y bestiazo Ah, bueno Ah, bueno Mira, si la gente pensaba en su casa Que ya lo había escuchado todo No lo conocieron a Franco No lo conocieron a Franco Bueno, bienvenido Antes que nada Bueno, muchas gracias Flor Muchas gracias Ali ¿Esto qué es? ¿Disney de fiesta? Disney de fiesta Así se llama Hay unos cuantos temas más Pero bueno, lo hicimos cortito ahora ¿Cómo se te ocurrió? Mira, todo arranca Desde la idea de tratar De irnos al otro lado De lo que está haciendo la mayoría Ah Entonces decimos Bueno, a ver ¿Qué está de moda? Vamos a la otra esquina Al otro lado Y hemos hecho temas de Queen De Michael Jackson De Floricienta ¿En formato cuarteto? Todo merengue, cuarteto Es como una mezcla También un par de cumbias Hemos hecho todo Pero te gusta Disney ahí Me encanta Me encanta, sí Fanático Nos encantó elegir el repertorio Y este fue espectacular Y nos quedaron muchos afuera Claro Che, y vos sos medio príncipe de Disney ¿Te dijeron eso a breve o no? A mí me encantaría Yo siempre dije Me encantaría cantar una canción De Disney en algún momento Ah, claro O sea, como de una película Claro Del soundtrack oficial Es buenísima Sí, sí, me encantaría Pero mirá ¿Vos qué cámara lo está firmando él? Esa Vos hacete así con el hopo ¿Para eso un príncipe Disney? Mirá No, te acuerdas la cámara Aquella Allá Allá Ahí está Ahí Ahí está Te ponemos el sonidito El sonidito Claro, claro ¿Y cómo arranca esto De la música Del cuarteto? Bueno, en realidad La banda mía de MLD Está hace ocho años Con Ignat Mirá la foto que pusieron Es espectacular Arrancamos hace ocho años Haciendo cumbia cheta Cumbia canchera En la época de Mara Marrombay Sí Y cuando entramos en pandemia Y dijimos Hagamos un cambio A mí me gustaba mucho Traducir canciones Los hacían en subversiones Originales Y dijimos Bueno, fusionemos Lo que nos gusta Que es el merengue El cuarteto Todos los ritmos cordobeses Y hagamos esto también Que llama bastante la atención Y arrancamos con un tema de Queen Don't Stop Me Now Lo hicimos en español Anduvo bastante bien Y dijimos Bueno, vamos por acá Después empezamos A ir por otros caminos Agarramos cosas emblemáticas De acá de Argentina también Como bandana Mambrue y Floricienta Y así vamos En los viajes Generalmente de la banda Es donde más Nos ponemos a pensar Qué cosa rara podemos hacer Claro, tenés muchos kilómetros Te ponen con unos mates A todas las canciones Claro, sí, sí Claro Las de Britney están espectaculares Ah, las de Britney Además le metes como algo Como una bajadita más Y tratamos de meterle Un toquecito propio Viste, un poco más De swing cordobés Cuartetero ¿Y qué te dice la gente? ¿Te pide, por ejemplo Que agarres algunos temas En particular? Nos dio mucha gracia Cuando hicimos el de Disney Porque había mucha gente Que no nos conocía Y pensaba que hacíamos Canciones infantiles en cuarteto Entonces nos escribieron Y decían Che, ¿pueden hacer un tema de topa? En cuarteto Claro, claro Y así un montón de pedidos Chicos, ¿pueden animar Un cumpleaños así? Todo igual Pero así hay un montón De pedidos en específico Generalmente es Sacamos un tema de Queen Y mucha gente de ese ambiente Nos pide temas de rock De los ochenta Sacamos un tema de Disney Y nos agarran los temas infantiles Y así es como que Vamos agarrando Un poquito de público de cada lado ¿Qué es lo que te gusta? ¿A mí? En realidad siempre Yo desde chico decía ¿Cómo me gustaría Que los músicos Y los cantantes Puedan hacer un tema Un tema en reggaeton Un tema en cuarteto Y así ir variando Por todos los géneros posibles Que hoy, gracias a Dios Se está poniendo en moda eso Vos lo escuchás a Abel Pinto Cantando un cuarteto Y está buenísimo A mí me encantaría Hacerle todo un poco Y si me preguntás Yo no sé si tengo Un género preferido O un estilo preferido Me encanta así incursionar Pero por ejemplo De las películas de Disney Y esto es un tema Muy serio Que quiero que te lo tomes Con la seriedad que requiere Tenés que hacer un top tres ¿Cuáles son tus películas favoritas? Top tres Bueno, en esta versión También está Aladín Está la belleza y la bestia Tarzan 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 Sí, Tarzan yo creo que lo pondrían Entre el dos y el tres Ah, mira Tarzan Pero muy bien con Toy Story Yo soy tu amigo fiel Bueno, ese estuvimos casi por hacerlo Pero como que no nos Coincidía mucho el ritmo Hay temas que no quedan Entonces es muy difícil Necesitamos el Yo soy tu amigo fiel Sí, claro Tenés para el 20 de julio Lo tenés que sacar ahí Dine de fiesta versión 2 Claro Y tuve esa repercusión De alguna de Bueno, Britney, obvio Pero Lali, por ejemplo Bueno, Lali Fue una de las únicas Que lo vio Y comentó el video Comentó en Instagram ¿Y qué puso? Dale Dale No sé si lo habrá visto Lo puse con promesa Pero por lo menos está No creo que Lali Haga muchas cosas de conmigo No, es cierto Y los bailarines Cuando estuvieron acá Ensayando para Cosquín Subieron un video En la sala de ensayo Que lo estaban escuchando A la versión Y todos bailaban Al ritmo de lo nuestro Muy bueno Espectacular Qué bárbaro O sea, las fronteras Y esas que decían Bueno, mira Eso que decías vos De que querés hacer un tema de Dine Y es lo que sigue más o menos Sí Presiblemente Y sí, claro Abierto a cualquier posibilidad Sí, ¿y cómo llegaste a la música? Y de chiquito De chiquito yo siempre cantaba Y no por familia Porque no había ningún cantante familiar Pero ya desde chiquito Me acuerdo que arrancaba Operación Triunfo ¿Te acordás? Bueno, yo era fanático Operación Triunfo Y Pablo Tamagnini Que hoy está en la conga Yo era Me vestía igual Y bailaba igual Y cantaba El Rey Y así partió Pero fui también Por los Backstreet Boys Después pasé al Rock Al Linkin Park Así que fui De todo un poco Bueno, pero es que ahí está Digamos Ese eclecticismo Que tenías en tus gustos Es lo que hoy llevas Un poco a la música Tal igual Tal igual ¿Y vos sos de La Falda? De La Falda ¿Y quién de La Falda? De La Falda se conocen todos Sí ¿Qué te dicen? Porque ellos están medio cansados Escucharme como Tocamos en todas las temporadas En todos los boliches Que yo era como Somos todos amigos ahí Claro Es más Tocamos y nos quedamos De joder en El Boliche Porque ya somos todos amigos Entonces No sé si hay muchas sorpresas Pero sí Se ponen muy contentos Por ejemplo Cuando se enteraron Que iba a estar acá Me dijeron Vamos a ponerlo ya Al canal Muy bien Les mandamos saludos Claro Entonces Saludos a todos los chicos Aquí están ¿Y cómo es un poco El juego este de traducir? Porque viste que la traducción Es todo un tema Y si vos tenés que traducir Para leerlo No pasa nada Claro Pero traducir con las métricas Que te demanda la música Sí Es todo un tema Y cambiar una palabra Hasta le puede cambiar El sentido también Tal cual Tal cual Yo creo que lo principal Que por lo menos yo Particularmente busqué Es mantener el mensaje Siempre me fijaba Primero la historia Y lo que quería decir la canción Más allá de la traducción literal ¿No? Buscaba el significado Porque hay muchas canciones también Que no se entiende mucho El mensaje cuando lo traducís Claro Entonces buscaba A ver ¿Qué quiso decir el compositor? ¿Cuál es la historia Que quiso contar? Y en base a eso Ahí sí empezaba a fijarme De tratar de traducirlo Lo más literal posible Pero adaptándolo Para que suene Que rime Que suene similar Las vocales De la original Es todo un trabajito Ahí de hormiga Claro ¿Y te lleva mucho tiempo Hacer eso? Depende de lo inspirado Que esté Y depende de lo difícil Que esté el tema No, pero de verdad Por eso La verdad que es un mérito Darle una vuelta A la traducción Como Bueno, yo muchas veces dije Que por ahí Componer un tema Desde cero Depende de la complejidad Obviamente Por ahí se te hace Un poco más fácil Porque tenés toda la libertad Cuando tú vos tenés que agarrar Un tema que ya está hecho Y tenés que respetar Cada métrica Cada cantidad de sílabas El significado Y todo eso Es un lío bárbaro Es un lío bárbaro ¿Cuál te costó mucho? Una que estamos por largar ahora Dentro de poco Que es Take my breath away ¿Se acuerdan? Bueno Y esa es pura metáfora Pero eso es un lentazo Sí Pero lo merenguemos Y pero para Nos podés tirar Algunas frases Uh, para que no Que la acabo de traducir No me la acuerdo No O sea No podés decir Take my breath away ¿Cómo la ¿Cómo hiciste lo que? Y quítame el aire Ah, quítame el aire Quítame el aire Ah, ahí está No queda otra Porque quítame la respiración No entraba Era difícil Sí, y quítame el aire Medio que te quedas sin aire Ahí porque relárgala Tengo que estirar la demás Claro Y por ejemplo ¿Se puede reversionar No sé Una de Bizarrap Que está hecha Con tanta pista Sí Sí, sí Obviamente depende Hay temas que quedan Más en cumbia Y otros temas que quedan En cuarteto Por el tempo Pero se puede Hoy en día está muy de moda Pasar temas de reggaetón Y de urbano Al cuarteto ¿Y tu proceso cómo es? ¿Es con compu? ¿Es digital? ¿Es con instrumentos? ¿Cómo es todo ese proceso? Es así Yo arranco en casa Haciendo Bueno, si es un caso De una traducción La parte de la letra Después lo laburo Con un productor De acá de Córdoba Que se llama Leo Castro Que él me hace Él me agarra Todas las ideas Que tengo yo en la cabeza Y me las pone En el instrumental Y después Cuando ya está todo cerrado Grabamos todos los instrumentos Y a ver cómo queda ¿Y a dónde vas a tocar? Porque digo Take my bread away Es para, no sé Desde mis viejos Hasta mis hermanos O sea, es como que Abarcas muchas generaciones Y depende mucho también Al lugar donde vamos Porque nosotros Aparte de esto En vivo También hacemos De lo que se escucha ahora Claro Porque imagínate Caber con uno de Disney Uno de Queen Y los chicos Ahora de 15 años Sí, que debe ser re divertida Está bueno, sí Sí, bueno Yo siempre digo eso La gente queda Comida desconcertada Pero se divierte lo mismo Porque por ahí pasamos De la morocha De Luke Ra A un tema de Disney Y después pasamos a Britney Spears Y después a unos cuartetos clásicos Sabrosos, por ejemplo Bueno, pero los buenos casamientos Las buenas fiestas Son esas Sí, el otro día Tuve un casamiento En Buenos Aires Y la pasaron espectacular Así que Y ponele ¿Te ha tocado cumple de 80? No No No, no, todavía no No ¿Hasta qué rango llegaron? Veremos No El cumple En realidad siempre son cumple 15 Viste Todavía no hemos tenido otro Claro ¿No te animás a un tango? Ponele Y ahí empezás a abrir Mucho tiempo Quise reversionar un tango Todavía no lo llevé a cabo Pero lo tengo en la cabeza hace años Es que te tenés que subir Al escenario del Festival de tango de la falda Uy, llego a hacer un merengue Ahí me van a pedir un patado No ¿Por qué no nos reciben? Claro No, bueno Pero hay que apostar a cosas nuevas Sí, estaría bueno Yo me animo Les pedimos respeto A todos los más tradicionalistas Che, ¿y el perro te ayuda En las traducciones? No, siempre está presente ahí Cada vez que estoy Me pego el loziqui Quiero dar acá en el bracito ¿Cómo se llama? Evan, el coli Y tengo un gordito Un golden Que se llama Loki Loki Ah Yo nunca empecé a hablar de ello En la tele Estoy hablando de mi Ah, por supuesto Nosotros acá te stalkeamos Antes de que vengas Así pasa todo ¿Con qué sueñas, Fran? Yo siempre digo Obviamente están los sueños Más grandes Que se haría Llenar un estadio Llenar un lugar grande Como el Movistar Pero me trato de poner metas A corto plazo Y ahora estamos Por largar los temas propios Y mi sueño Es poder largar Cada tema propio Con algún cantante De la movida Del cuarteto ¿Tenés temas propios tuyos? Estamos a punto de largarlos Estamos en los dos ¿Qué lindo eso? ¿Y con quién Una colaboración? Yo me acuerdo Que hace tiempo Que hace mucho tiempo Habíamos hablado No lo concretamos Pero está la idea Con Simón Aguirre Porque me encanta Él como artista Y como la voz que tiene Siempre me fascinó Pero hay un montón De cantantes De Banda 21 También me encanta Los chicos de Zacator Están rompiendo también Sí Un Euge Quevedo Ponele que te haga Princesa de Disney Y hace una vida dupla Está bueno Espectacular Sí, sí, sí Eso se tiene que dar Y bueno Siempre está la Euge Dale Sí Por favor llamado Mensajito Aparte el Euge Parece una princesa de Disney Euge Tenemos a tu príncipe de Disney Para que creas En una canción juntos Te lo piden por favor Hacemos Romeo y Julieta ¿Romeo y Julieta de Disney? No Romeo y Julieta no Pero lo hacemos Versión Disney No te va a problema No vamos a hacer La belleza y la bestia Porque si no va a quedar Como fuerte Claro No te vamos a matar así Pero podemos Conseguirle Unas personas Que no te hagan problema ¿Te puedo escuchar un poco más? Vamos a cantar un poco más Sí, bueno Antes Por las dudas Que ya nos vamos a ir despidiendo ¿Cómo te encuentran la gente En las redes sociales? Los que quieran sumarse La banda Está como Somos MLD MLD En Youtube está MLD Oficial Bien Y las demás redes También TikTok Está Somos MLD La mía es Tetellosas Ahí está Perfecto Antes de despedirnos ¿Sobre qué escribís vos? Porque tenés una variedad Tan grande de música ¿Sobre qué escribís? Las primeras tres son de amor Algunas una de desamor Y las otras dos de amor Pero son simpáticas Gracias Siempre trato de mantener La parte alegre ¿Cuándo salen? Y estamos agarrando La de desamor ahora Falta que me manden la voz El otro cantante Que es de la 2001 No sé si se conoce la banda Ajá Bozarrón Así que a Pina me lo mande Ya lo largamos Bueno ahí está Como siempre acá pedimos Muestra gratis Así que nos despedimos con música Gracias por visitarnos Y nosotros Nos sigamos mañana M.L.D. Ahí se me ayudan Lo cantamos M.L.D. Porque me quedo dura Rendida en tu mirada Porque todo es lejano Porque sin ti Ya no hay más nada Porque no existe nada Ni príncipes Ni sueños Porque todo es mentira Porque sin ti Ya no hay más vida Vamos al mamo Y el coro que dice Ok Vamos con las palmas Palma, 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 palma Ahora sí Él estaba esperando Con una flor amarilla Ella no estaba soñando Con la luz en su pupila